Voy a seguir con más información de lo que está pasando en El Salvador Desarticulan estructura delincuencial responsable de ultimar a Payaso Chirolito en Ilopango La Fiscalía General de la República en conjunto con la Policía Nacional Civil Desmanteló una estructura de pandillas que delinquían en el municipio de Ilopango, San Salvador De acuerdo con las investigaciones fiscales, estos sujetos son los responsables de varios hechos delincuenciales Entre las que se encuentran quitarle la vida al Payaso Chirolito en el 2016 La víctima al Payaso Chirolito se encontraba en un evento de entretenimiento cuando los acusados lo privaron de libertad Los restos del comediante fueron encontrados en una fosa clandestina En la colonia Vista Alagüen y Ilopango los detenidos fueron identificados por las autoridades Como Jonathan López Rosales, Moisés Sarmiento, Carolina Beatriz, Héctor Aguillón y Maicon Michael Steven Aquí en El Salvador los pandilleros no le respetan la vida ni a los payasos Es por eso que la policía anda detrás de ellos en todo el país En este año hasta le quitaron la vida a un cantante de rap de El Salvador El Salvador todavía no es seguro amigos y amigas Tenemos que esperar más tiempo a que la policía capture a todos los pandilleros del país o a la mayoría de ellos Y que los metan a la cárcel para que el país sea más seguro A la gente ya le da miedo subirse a los buses y andar en las calles por lo que está pasando en el país Voy a pasar con más información de lo que está pasando en nuestro país Policía decomisa porciones y arma ilegal a sujetos que amedrentaban a pobladores de Colón La Libertad La efectividad que mantiene la Policía Nacional Civil en el marco del Plan Control Territorial Ha hecho la captura de un peligroso sujeto en los alrededores del municipio de Colón La Libertad De acuerdo con el reporte policial el sujeto fue identificado como Nicolás Alejandro Rivera De 19 años acusado por el delito de portación ilegal de arma de fuego Dicho sujeto fue detenido por agentes policiales mediante un patrullaje rutinario Como parte de las tareas de seguridad pública que se llevan a cabo en todo el territorio nacional El reporte de las autoridades indican que la pistola incautada es de calibre 9 milímetros y tiene reporte de extravio Tal vez se la habían robado estos delincuentes las usan para andar asaltando en los buses O quien sabe para que otras cosas solo ellos saben Para andar delinquiendo en el país es por eso que son ilegales Aunque lloren estos pandilleros van para la cárcel a pagar lo que han hecho en el país Ya se sabe que estas personas no están bien de la mente por todo lo que hacen en El Salvador Hasta aquí la noticia Gracias por ver mi video por favor denle me gusta Y los invito a que se suscriban a mi canal